La gran mayoría de funcionarios policiales tiene puesta la camiseta, han asumido los cambios y eso te da cifras muy claras. Si uno analiza cuántas personas privadas de libertad hay en nuestro país, hoy podemos decir que hay 11.100 personas privadas de libertad. Que está bien que estén privadas de libertad porque son personas que han dañado a otro, es decir, que han cometido un delito y está bien que sí lo sea. Pero eso te demuestra que hay una gran efectividad policial y eso te demuestra compromiso policial. Son muchos los cambios que se han dado en estos años, pero también hubieron reconocimientos salariales muy importantes. Si nosotros analizamos en el año 2005, cuando asumimos el primer gobierno frente amplista, un policía ganaba menos de 5.000 pesos. Hoy el policía ejecutivo está ganando por encima de 30.000 pesos. Es decir, y si vos le adicionás lo que tiene que ver con el pago, un policía que esté en el programa de alta dedicación operativa estaría cobrando alrededor de 40.000 pesos. Es decir, y ese es el sueldo más bajo de ingreso a la carrera policial. Es decir, y eso demuestra que hay por parte de la población en su conjunto, hay un reconocimiento hacia la policía y de parte de la policía también hay un reconocimiento en los mayores esfuerzos. En estos días salieron algunas encuestas de opinión, donde si uno analiza, hay un reconocimiento de la policía, donde yo creo que ayer salió una en Telemundo, una encuesta de cifra, perdón, que es de alrededor del, hay un reconocimiento como del 67% de la población en el buen desempeño de la labor policial. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, porque en definitiva, si uno analiza año a año desde que ingresamos al Ministerio del Interior, las encuestas de satisfacción policial, es decir, han venido en crecimiento.